¡Vámonos a la calle! Sección urbana, Tlaquepaque. ¡Ay, me encanta, Pau! Claro, una región maravillosa, divina, que se encuentra enclavada en Guadalajara. Pero, ¿qué creen? No fuimos exactamente a Tlaquepaque, sino que andando por las calles descubrimos a sus herederos. Es decir, grandes artesanos de esta región, que ahora sí que hacen gala de sus aptitudes, mujeres haciendo bellos nacimientos en barro, en maché. Bueno, yo que les cuento, vamos a disfrutar de su obra en esta cápsula de Tlaquepaque, sus artesanos. Lugar sobre lomas de tierra barrial. Ese es Tlaquepaque, lugar considerado como tierra de artesanos. Cientos de figuras de barro son exhibidas en la Ciudad de México por artesanos de Tlaquepaque, Jalisco, quienes de hace poco más de 100 años hacen un intenso viaje a la capital mexicana para mostrar las maravillas que hacen con sus propias manos. Vengo ya de la tercera generación de artesanos del municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Mis abuelos son los que iniciaron peregrinar aquí a la Ciudad de México. Venían cargando en burros, se traían su mercancía. Me cuentan mis papás que llegaban, duraban 15 días de camino de venir hacia la Ciudad de México y 15 días de regreso, lo cual no había caminos todavía, o sea, muy antiguo toda esta tradición. Quienes viven en este mítico lugar han demostrado por qué son unos maestros en la elaboración de artesanías de barro hechas a mano. El barro se saca de los, este, su proceso se muele. Son dos combinaciones de barro, es un barro blanco, un barro negro. Se mezclan con agua, se hace una masa uniforme, después se toman los moldes, se empieza a trabajar, se seca y, este, se deja secar al sol. Ya después de secado se pasa al horno. Se quema a una temperatura más o menos de 900 grados. El ingenio para darle vida a estas figuras es parte de un proceso creativo que nace de estar en contacto con sonidos, colores y tradiciones mexicanas. Todo este decorado se hace a pulso. Nada es igual, ninguna pieza es la misma. ¿Sí? Cualquier rayita, cualquier decoración ya es diferente. Ese es el proceso. La huida, este, para pedir posada, los pastores típicos. Nosotros aquí les nombramos, este, los tipos. ¿Sí? Que son, son personas que venden, este, frijoles, habas, flores, todo. Y la sencillez de estos rostros es lo que los hace únicos. Debemos de tener humildad, este, empezar desde nada para poder, este, valorar, valorar lo que se tiene y más que nada ahorita en estos tiempos se necesita mucha humildad para poder, este, pues salir adelante. Cada artesano tiene su estilo. Hay quienes se inspiran en el folclor de nuestro país y adornan las figuras hasta con el más mínimo detalle. Pero hay otros que prefieren los rasgos europeos o con acabados más finos. El material que nosotros trabajamos es el yeso cerámico. Los tamaños son diferentes. El tamaño más grande que tenemos es como el que está aquí atrás. Y los ojos son hechos de vidrio y la pestaña es natural. Los moldes son de látex con figura de vidrio. Y aproximadamente tendremos unos 500 moldes diferentes. La pintura es a base de tiña y se pinta con, este, con aerógrafo. Se pinta con aerógrafo todo. El decorado, ese sí se hace a mano. Es decir, los detalles que llevan los filos de oro, ese sí se hace a mano. Cada figura es única. Tiene una historia, un estado de ánimo y existen todos los tipos de accesorios para que su nacimiento quede perfecto. Desde los pesebres con sus costales de semillas hasta las figuras más sofisticadas muy al estilo egipcio. Con imágenes de Héctor Banda y Liana Suárez para Mujeres en TBC.